Un drink más sin alcohol. Vamos a hacer un virgin piña colada, mis amigos. Piña colada sin alcohol. Empezamos. Agarramos una piña cortada en pedazos, leche condensada, crema de leche, leche de coco y vamos a batir todo en la coctelera. Yo tengo aquí la piña cortada. Prácticamente es una rodaja. Y vamos a macerar bien para extraer el jugo. Voy por el macerador. Ahora, extraemos todo el jugo de piña y le vamos a entrar con una dosis de leche de coco. A veces la leche de coco en la heladera queda media dura, pero no te preocupes, no hay problema. No está vencida. Ten fe que va a funcionar muy bien. Le colocamos una dosis. Ahora le vamos a agregar una dosis de crema de leche. Esta receta es un poco diferente a la original. Le estoy haciendo una adaptación para que quede una receta mucho más cremosa al paladar. Le agregamos una dosis de leche condensada, porque la leche condensada está en la sangre de nuestras drinkeras. Y ahora le colocamos hielo. Empezamos a batir. Batimos bastante. Voy por una copa bonita. Mira qué chic que va a quedar la piña colada. No es porque el drink no tiene alcohol que no va a tener una presentación sensacional, mis amigos. Vamos a hacer el borde con coco rallado y dos platitos para echarle leche condensada y coco rallado. Colocamos un poco de leche condensada en un platito y después coco rallado. Entonces vamos a colocarle leche condensada en el borde y ahí después le vamos a poner un poquito de coco rallado. Le das un golpecito para que caiga todo el excedente y ahí está la copa preparada. Agitamos un poco más. Abrimos la coctelera y lo vamos sirviendo en la copa. Si miran, dio casi la medida perfecta con hielo y todo. Bien cremoso y con un palito y un toffol de leche condensada se lo vamos a poner por encima. Y ahí está, mis amigos. Virgin piña colada. Holy shit, my friend. Piña colada sin alcohol. Quedó sensacional. Para quien gusta de un drink bien dulce, ten fe que esta piña colada es todo un éxito. Deja comer el caramelo Bueno chicos, háganlo, sáquenle una foto, publiquen en nuestras historias etiquetando arroba drinkeros al y el nombre del drink piña colada sin alcohol que las fotos más bonitas las vamos a subir. Somos Drinqueros.